Hola a todos, hoy quiero hablarles sobre nuestra tecnología Dye Laser, o Luz Dye. Es una evolución de la plataforma ALMA con luz AFT. Esta luz utiliza un espectro de la luz en banda estrecha, es decir, es una luz muy específica para tratar tanto lesiones vasculares, en reyes rosácea, cutis rojo, lesiones pigmentadas, es decir, manchas de la piel, también actúa en el acné, en su fase bactericida, también estimula el colágeno de la piel, basándose en una estimulación lumínica. Rece varias ventajas, disminuir las molestias y los efectos secundarios, y además mejorar la patología a tratar. Nuestra plataforma está disponible en Europa y en Estados Unidos, lo que garantiza poder seguir con tu tratamiento en caso de que salgas del parás. Soy tu hermatóloga de confianza, doctora Yené Darrell. Bye, bye.